Una vez que ya dominas divisibilidad entre números, entonces puedes pasar a módulos porque te facilitará mucho la resolución de este tipo de problemas. Módulos tiene que ver en pensar en un residuo de división entre números. Así que vamos a tener una división. Tengo aquí a 18 que lo divido entre 7, el cociente es 2 y el residuo es 4. Una forma simplificada de trabajar todo esto es simplemente decir, tengo 18 y voy a trabajar módulo 7 y entonces nada más me voy a enfocar al residuo. En este caso, 4. Si decimos, tenemos aquí 51, lo vamos a dividir entre 9 y vamos a llegar aquí que el cociente es 5, 5 por 9 es 45, la diferencia son 6 unidades. Por lo tanto, al traducir esto en un lenguaje de módulos, tú estarías diciendo 51, módulo 9, a que es igual, vamos a enfocarnos a su residuo, la respuesta es 6. Y así podemos seguir trabajando con otras divisiones, 20 entre 4, aquí el cociente es 5, el residuo es 0. También es válido este resultado y se dice entonces que 20 módulo 4 se obtiene un residuo 0. Es decir, este número 20 es divisible por 4.